Who's this? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina porque le encanta la gasolina, dame más gasolina ella le gusta la gasolina, dame más gasolina porque le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde mi país de marquesina Se acica la tapa de esquina, luce también que está la sombra de comida Asesina, me domina, hay en carro motor a limosina Y en la cintana tiene adrenalina, cuando escucha el respeto de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Para que yo todo me mejore, no te me adores, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para la gata de dos colores, para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que nos pagan sus motores De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde Tú no, lo que me gusta es que tú interés activar Tú no, todo lo que interés ella sale a vacilar Tú no, mi gata no pares antear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Ya, casi lo pensé Gracias.